Un par de adultos mayores que vendían marihuana desde la azotea de su casa, usando para ello una cubeta y un lazo, fueron detenidos por personal de la Fiscalía Regional de Nexahualcóyotl. La captura tuvo lugar el jueves en la calle Hacienda de Aragón de la colonia impulsora popular Avícola, donde agentes de la Fiscalía Regional de Nexahualcóyotl acudieron a complementar una orden de cateo como parte de una investigación por delitos contra la salud. Una vez ahí, los agentes lograron la captura de dos hombres de 65 y 70 años de edad, respectivamente, asegurando dentro del inmueble cuatro bolsas llenas de marihuana, además otras bolsas de menor tamaño, un tazón y dos botes con la misma droga. También fueron incautadas básculas grameras. Los sospechosos operaban desde la azotea de una vivienda, recibiendo el dinero de sus compradores en un bote que luego subían hasta el techo del inmueble por medio de un lazo. Y una vez el bote arriba, tomaban el dinero y depositaban la droga, para finalmente bajar el bote con el enervante de sus compradores. Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes. Con información de la redacción para 90 grados, Jader Hernández.